Yo creo que nuestra propuesta va en dos sentidos, en sentido de comunicación nuestra con el Ayuntamiento, de tener canales de comunicación fluidos y en los que sea fácil llegar al Ayuntamiento, para que nosotros podamos proponerle ideas y que estas ideas se puedan llevar a cabo a nivel de hacer talleres, hacer cursos. Por ejemplo, se podría hacer una pieza del mes, como tienen en todos los museos, en todas las casas importantes, poniendo en valor un texto que eso luego rotase por todas las bibliotecas de barrio y todas las asociaciones. Eso sería un sentido y en otro sentido, como decían mis compañeros, el uso por parte del Ayuntamiento, de la asociación, como asociación de Madrid que somos, para que puedan exponer de nosotros a la hora de realizar sus campañas de comunicación, su trabajo y todo este tipo de necesidades que al fin y al cabo tiene visualmente un Ayuntamiento y que nosotros somos una asociación con experiencia y que les podemos ayudar. Y también me gustaría pedir al Ayuntamiento, por un lado, la presencia en los actos que nosotros hagamos para apoyar nuestras actividades y al mismo tiempo que nos invite a los actos que hace el propio Ayuntamiento relacionados con ilustración, la literatura y todo lo que pueda afectar a nuestro trabajo y a nuestro cometido. Y nuestras actitudes de manos abiertas y de colaboración abierta. Con lo que quieran.